bienvenidas al canal gracias por estar otra vez acompañándolo en un videíto más bueno y en el vídeo de hoy les voy a estar mostrando estos bolsos que me llegaron son todos bolsos que no pasan bueno si hay algunos que cuentan tres dólares no pasan de cuatro dólares para más decirle son bolsos súper súper económico y cuando ellos me dijeron que me van a enviar estos bolsitos pues yo aunque a mí no me gustan este tipo de bolso porque son muy pequeñitos para mí pues yo pensé en las niñas y como ella siempre le gusta cantar con su carterita andar con un brilladabio cuando van a salir pues yo dije pues sí se los voy a pedir para ella y también cuando los vi me dio una idea súper chula para ustedes y sabemos que hoy día pues ya las niñas no les celebramos esas fiestas así como se hacían por todo esto de la pandemia pero si le hacemos una reunión con unas cuantas de sus amiguitas y esto es una buena opción es pedirle estos bolsitos y ahí podemos ponerle que un esmalte un brilladabio una cremita y regalárselo a sus amigas están súper súper chulo fueron varios bolsos que me mandaron así que yo se los voy a estar mostrando y algunos les voy a estar dejando las fotitos por aquí estos bolsitos la compañía se llama on side cheat mírenlo aquí se los voy a estar dejando también en la pantalla miren este fue uno de los que más le gustó este y si les puse la funda ahí para que ustedes vean cómo se ve miren qué bonito están son bolsos súper económico pero se ven muy lindo y aunque son unos bolsos de tres dólares son económicos en la forma en que están hechos la calidad de la hechura pues se ve muy bien pero como les dije es un bolso sencillo bueno ustedes ven el precio son sencillos este está bien bonito a las niñas les gustó este y vino con este lacito esto ustedes lo pueden poner para cruzárselo por aquí tiene un hoyito por aquí donde le pueden hacer un nudo y cruzarlo como también lo pueden poner para colgárselo así está súper súper chulo el bolsito es bien bonito y si si puedo hacerle unas tomas con las niñas usándolo pues se los voy a estar dejando por aquí el siguiente bolso es este y miren qué bonito está me gusta el color es un bolso sencillo pero se ve bonito aquí le cabe muy bien su celular si van para donde una amiguita echar cualquier cosita aquí le cabe muy bien se ve bonito con esta perlita que está aquí también trajo este lazo para colgarlo pero yo estaba viendo que si lo quieren utilizar para ponérselo en la cintura sólo tienen que entrar por esta parte lo cruzan lo sacan por el otro por aquí así y así como está pues se lo ponen en la cintura y le hacen un nudo de este lado y lo pueden utilizar colgando atravesado lo pueden utilizar en la cintura como también lo pueden utilizar así como un coach y un coach así que se dice y se ve bien bonito me gustó muchísimo el color está bien el próximo bolso es este y miren que coqueto está este bolsito déjeme decirle que yo tenía un bolso muy parecido a este que lo pedí en chain hace mucho y nunca lo utilice porque lo regalé pero era un bolso grande era este mismo bolso pero en tamaño más grande y miren qué bonito ya ese bolso no está en chain porque lo he buscado y ya no está miren qué lindo miren qué bonito este viene con un lacito aquí y aquí trae su broche citó dorado quiere asemejar como si fuera una piel de cocodrilo y por aquí lo que tiene miren tiene muy buen espacio para entrar el celular entrar su labial está muy bonita y también trajo su lacito que como les dije lo pueden utilizar este lo tiene aquí arriba tiene los orificios la pueden utilizar cruzadas otro de los bolsos que le pedí a las niñas fue este porque a ella le gustan mucho y esto es como una mochila mírenlo aquí y aquí trae brillitos no sé si lo puedan ver ahí miren me gusta que el cierre aquí trae como una hojita está súper chulo está muy muy buen espacio déjenme mostrarles por ejemplo si ella va para un lugar de un día para otro ahí le cabe una pieza cita de ropa porque está muy muy bonita y tiene su tiro para que lo usen más largo y por aquí tiene la parte donde el tiro se entra y con la hebilla pues se agarra está muy bonita esto se la pedí en negra déjenme decirle que ellas digo ellas porque ustedes saben que aquí ahora hay otra niña por eso yo se la pedí para las dos para que ella se la reparta déjenme decirles que ella no sabía que yo había pedido esto cuando esta compañía me contactó yo dije pero estos son bolsos que yo pueda utilizar porque son bolsos para niñas para jovencitas aunque hay jóvenes que le gusta este tipo de bolsos para cruzarse lo que no le gustan andar con muchas cosas van para un concierto una cosa y no quieren andar con nada en su mano pues se lo cruzan pero yo más lo pedí por ella y cuando ya le llegaron le encantó miren este está muy muy bonito el cierre es dorado un poquitico la luz para que lo puedan ver mejor miren el cierre es dorado y este tiene uno dos y tres compartimentos por ejemplo aquí pueden echar algo y aquí pueden echar el dinerito y este miren está súper chulo se le quita también aquí el lazo y este tiene un lazo bien bien grande ese está bien bonito seguimos con el próximo y miren este este se lo pedí blanco porque ya se lo pueden combinar con cualquier ropita blanca y este está muy bonito miren el lazo o mira este pueden utilizarlo así en el hombro como también pueden cruzarlo porque aquí está doble el lazo y miren qué bonito yo sé que este y si ustedes saben que este y si va a amar esos bolsos porque a ella le gustan esas carteritas así y por ejemplo cuando ella sale por ahí a montar ella le gusta ir aquí a montar bicicleta con el novio así que esto está súper chulo y miren este es rosado este es rosado déjenme abrirlo así también tiene el orificio aquí para poner el lacito déjenme ver me imagino que está aquí adentro el lacito a o este tiene una cadenita miren tiene una cadenita bien larga y este está bien bonita cuando ellos están vacíos como que no se nota tanto le voy a entrar una fundita y lo voy a cerrar para que ustedes vean la diferencia cuando tienen algo dentro miren qué bonito se ve ven qué bonito y con su cadenita este está muy bonito este el material se ve muy muy bueno recuerden que les voy a estar dejando los clean de cada uno de los bolsitos vamos a seguir viendo por si ustedes ven alguno que le guste para su niña los lim van a estar aquí y si me dejaron algún código de descuento también se los voy a dar miren este qué bonito está este fue uno de mis favoritos para Kimberly miren qué lindo incluso yo le pedí a ella un conjunto en este mismo tono y por aquí tiene el lacito que igual lo pueden utilizar en la cintura como lo pueden utilizar colgado está bien bonito y este es bien chiquitito ok este miren este es solamente para poner el celular miren lo aquí trae su su correa para colgárselo y este lo pueden utilizar también en la cintura como lo pueden utilizar con colgado y este se entra por esta parte de aquí se entra el lazo y esto fue sólo para el celular este yo sólo pedía este especialmente para esos días cuando ella quiere irse a montar bicicleta y solamente se lleve el celular no vaya a ser cosa que el celular se le caiga ok ya por último les voy a mostrar este que miren qué cosa que está linda esto a mí me encantó miren qué bonito miren qué lindo está está muy bonito le digo chicas que esto es una excelente idea para ustedes pueden dárselo a comprárselo a sus niñas porque son económicos para regalárselo a unas amiguitas o para darlo en los cumpleaños hay muchísima muchísima variedad yo no encontraba cual elegir miren qué lindo está esto esto es para solamente entrar como las moneditas si ellas van por ahí ok miren ya le terminé de poner la correa mirenla ahí es se ve de muy buena calidad se ve grandecita y está súper chula para ponérselo en la cintura ponérselo en los pantalones se le va a ver miren muy muy bien si me dejaron código de descuento o tienen alguna promoción se los voy a estar dejando aquí en la cajita de información son bolsitos bonitos económico y tienen una buena calidad para el precio que ellos tienen muchísimas gracias a la compañía por confiar en nosotros y por enviarme estos bolsos para la niña así que ya ustedes van a ver en las redes sociales teis y tirándose fotos y modelándole los bolsitos así que muchísimas gracias a la compañía gracias a todos ustedes por haberme acompañado nos vemos en un próximo video aquí en simplemente mi cabling se les quiere un paquete bye